Hola que pedo morros, hoy les vengo a contar una historia más perrona que Scooby-Doo. Pues fíjense que una vez mi jefecita santa me mandó por las tortillas acá a la vuelta de la esquina, acá con la doña pelos, entonces me puse mis tenis del rayo McQueen para ir por las tortillas en chinga, entonces abro la puerta de mi cantón, vos pa' salir por las tortillas, y voy en chinga por las tortillas, iba más rápido que Sonic el jechejojo y Speedy González fusionados, iba tan rápido que iba quemando el pinche pavimento de la calle, hasta que altero el pinche espacio y tiempo a lo pendejo por andar tan rápido, ni siquiera Immanuel Kant ni Albertito Einstein sabían que pedo, pero fui tan enverguisa que viajé a otra dimensión, así a lo vestía, viajaba por un túnel, y a lo lejos veía una luz, pero resulta que ese túnel eran las cloacas todas culeras de mi barrio, por eso olía todo culero, ya cuando estaba saliendo del túnel, se me sale el pinche culero del ayuwoki, alias el jiji, y le digo al culero que por favor, no esté chingando, que su meme ya pasó de moda, y que me dejase salir por las tortillas, que mi jefa se emputa. Entonces el ayuwoki se deprime y se va, entonces ya afuerita del túnel, me doy cuenta que no hay naiden, que me encuentro en medio de un pinche desierto culero, no mames, hacia un putero de calor. Entonces a lo lejos veo a un pinche camello montado en un árabe, y yo quedo con cara de que pedo, entonces yo y el camello nos montamos en el árabe, y nos fuimos a una ciudad futurista bien cabrona. Los carros, las patinetas, las bicis, las personas, hasta las casas volaban, excepto los pajaritos, esos bueyes no volaban. Obviamente me quedé con cara de no mames, es más, hasta las casas tenían luz eléctrica y drenaje, eso si es futurista y no mamadas putos, pa que vean culeros. Lo que pasa es que privatizaron el suelo, esa fue la razón por lo que todo vuela. Siempre me dijeron que me la mantenía en las nubes, así que fácil me acople con los ciudadanos flotantes futuristas, todo estaba bien vergas ahí, hasta los asaltantes asaltaban en el aire, si te saltaban en el aire, tú tenías que levantar tus manos en el aire, y dar tu dinero al aire, es más putos, el dinero también volaba, tenía miniturbinas los billetes, y se iban los malhechores volando a la chingada, y la policía volaba en chinga por el malhechor, y lo arrestaban en el aire y lo mandaban a la aeroprisión futurista. Si hasta les digo que la gente cogía en el aire, no mames. Hasta los perros volaban, y se meaban en las madres rojas flotantes, esas que usan los bomberos pa echar agua, y los meados volaban. Todo era perfecto ahí, pero un día se acabó la luz eléctrica, y todo se fue derechito a la verga. Y toda la pinche ciudad se cayó, y valió madres todo. Pero como soy bien vergas, sobreviví, y ya después de ver toda la ciudad hecha caca y de sufrir un trauma psicológico bien cabrón, me fui de ahí. Pero tenía un pinche pedote bien cabrón, no sabía cómo pirujas regresar a mi cantón. Entonces me fui caminando a no sé dónde chingados, caminé día y noche, noche y día, hasta encontrar una civilización, cruce bosques, montañas, pirámides, selvas, junglas, manglares, taigas, tundras, desiertos, fue bien cabrón, ya hasta parecía beer grills, ese hue que sale en Man vs Wild, conocido en Latinoamérica como a prueba de todo, y en España como el último superviviente a todo gastío. No mames, tuve que tragar insectos y tomar de mis propios ñados. Hasta que Porfirio Díaz, encontré una pinche civilización, me encontraba en Auschwitz, Alemania. Después vino un judío buena onda, y me vio al aeropuerto más cercano, y como era buena onda el judío y robaba, digo, ganaba honestamente un chingo de dinero, me pagó el viaje y todo, viajé en primera clase, unas chavas me masajeaban los huesos bien rico, y por fin comía comida decente después de días, y en el viaje estaba leyendo a luna de Plutón, por Oz y Osborne, alias el Crazy Train, y la palpabilidad como ciencia hermenéutica, por el profe palpable de la facultad de filosofía y hierbas. Ya cuando el avión aterrizó, me puse bien happy, empecé a saludar a todo mundo y a besar el suelo, y en chinga fui al baño del aeropuerto, a descargar mis jugos de riñón, ya que en el pinche avión jodido no había baños, no era tan primera clase el puto. Luego me subí a la combi que toma la ruta cerca de mi cantón, pero no sin antes irme por las tortillas. Entonces ya luego fui a la tortillería con la doña Pelos, pero yo muy imbécil olvidé el dinero de las tortillas, entonces me devolví a mi cantón por el dinero de las tortillas, pero en ese momento en el que abrió la puerta, algo me noquea, era la chancla de la jefa toda emputada, por tardar un chindo y no haber traído las tortillas, y ahora ando en el hospital de Calacas contándoles esta anécdota, ando todo lastimadito. Moraleja de la historia putos, nunca se les olvide el dinero de las tortillas, porque si no, hay chancla. Moraleja de la historia